Este es su oído. O más bien este es el que nunca fui. Esta es la descripción física del tal Dante Alberti. Él es el dueño de la agencia de modelos y de la casa productora. Los problemas cardíacos que ha padecido se derivan de la ingesta de este medicamento. Yo sé quién mató a Nicolás. No permitas que suceda una desgracia. Te lo suplico, señor. Haga lo que tenga que hacer. ¡Da la cara, asesino!